Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más llevándoles un video hacia la comodidad, de donde quiera que estén siempre en este momento todavía me encuentro haciéndoles videos de lo que es la hermosa bella y romántica ciudad de París aquí voy a hacer una toma me encuentro en este momento caminando sobre un puente sobre el famoso río Sena que como ustedes saben atraviesa todita la ciudad de París es un largo recorrido aquí vamos a hacer una toma déjenme déjenme hablarles un poquito acerca de lo que es la ciudad acerca de lo que es la ciudad de París esta ciudad es una ciudad muy antigua yo creo que tiene más de más de 1500 años cuando surgió esta ciudad no se llamaba París, sino que se llamaba Lutece Lutece era el nombre que tenía París hace aproximadamente quizás unos 1500, 2000 años allá por el tiempo de Jesucristo actualmente se conoce como París es una ciudad que como es ya del conocimiento de todos es visitada por millones y millones de turistas de todas partes del mundo y no no es de sorprender no más miren miren las escenas lo que tengo atrás de mí es una ciudad muy hermosa, muy bella yo creo que con solamente ver estas imágenes se les van a dar ganas de subirse a un avión y de venir a dar un vistazo por acá así que cuando tengan la oportunidad vengan se los aseguro que no se van a arrepentir solamente que les aconsejaría para todos aquellos que estén pensando venir acá a París que lo hagan entre los meses de mayo y septiembre verdad que es cuando hace una temperatura bastante agradable y para ser exactos les aconsejaría que vengan en el mes de entre junio y septiembre que es el verano no se van a arrepentir es la mejor época para visitar París entre junio septiembre que es que es el verano así es que por acá los espero un saludo a todos que no se van a arrepentir y que no se van a arrepentir